Un comentario, Presidenta, sobre lo que se acaba de leer, es decir, este oficio que remite un juzgado de Oaxaca sobre la grave omisión de este Senado de la República de no cumplir un pendiente constitucional que data del 2001, desde la Reforma Indígena. Hay, por cierto, varias iniciativas en este Senado de la República orientadas a reglamentar la consulta, y este Senado ha sido omiso, entre otras una iniciativa del Movimiento Ciudadano que presentamos desde el 2021. Por cierto, este es uno de los temas que el propio Presidente de la República presentó en este paquete de iniciativas que supuestamente se están discutiendo en la Cámara de Diputados y en distintos foros regionales, y que no puede cumplirse o no podría transitar si no tenemos una reglamentación sobre la consulta. Hago este llamado de atención porque lamento mucho que este Senado de la República haya contribuido a esta omisión histórica de no reglamentar la consulta a los pueblos y las comunidades indígenas.